Hoy les voy a hablar de una planta muy especial, la salvia. Seguro que muchos de ustedes la conocen o la han visto en algún jardín o huerto pero saben todo lo que puede hacer por su salud y bienestar. Les explicaré qué es la salvia, cómo se reconoce, qué beneficios y propiedades tiene, para qué sirve en la gastronomía, sus precauciones, contraindicaciones y mucho más. Quédate a revisar en Novedades Verdes. ¿Qué es la salvia y cómo se reconoce? La salvia es una planta aromática que pertenece a la familia de las lamiáceas, la misma que la menta o el tomillo. Su nombre científico es salvia officinalis y proviene del latín salvere, que significa salvar o curar. Porque desde la antigüedad se le atribuyen muchas propiedades curativas. La salvia es un arbusto que puede medir entre 20 y 70 centímetros de alto, con tallos tiesos y cuadrangulares que tienen espigas densas de flores púrpuras o violetas. Las hojas son gruesas, de un color verde azulado por arriba y blanquecinas por abajo, con los bordes dentados. La salvia tiene un aroma intenso y un sabor amargo y picante. Se puede reconocer fácilmente por estas características y también porque suele crecer en ambientes secos y soleados. La salvia florece con el calor, sus flores y hojas se pueden cosechar y secar para usarlas como remedio natural o como condimento. La salvia tiene muchos beneficios y propiedades medicinales gracias a su composición química, que incluye flavonoids, principios amargos y aceites esenciales. Algunas de las propiedades de la salvia son Antiséptica, combate las infecciones por bacterias, hongos o virus. Antibiótica, previene o trata las enfermedades infecciosas. Cicatrizante, favorece la regeneración de los tejidos dañados. Digestiva, mejora la digestión y alivia los trastornos digestivos como náuseas, diarreas, gases o hinchazón abdominal. Estimulante del apetito, ayuda a recuperar el hambre en casos de anorexia o convalescencia. Antiespasmódica, relaja los músculos y evita los espasmos o calambres. Carminativa, facilita la expulsión de los gases intestinales. Colerética, estimula la producción de bilis por el hígado. Colagoga, favorece el vaciamiento de la vesícula biliar. Hipoglucemiante, reduce los niveles de azúcar en sangre. Hipocolesterolemiante, disminuye los niveles de colesterol en sangre. Diurética, aumenta la eliminación de líquidos por la orina. Antisudorífica, reduce la sudoración excesiva. Antioxidante, protege las células del daño causado por los radicales libres. Antinflamatoria, alivia la inflamación y el dolor. Analgésica, calma el dolor de cabeza, de garganta, de muelas o de menstruación. Astringente, contrae los tejidos y evita el sangrado o la secreción excesiva. Emoliente, suaviza y humecta la piel. Antimicótica, previene o trata las infecciones por hongos como la candidiasis. Reguladora hormonal, equilibra los niveles de estrógenos y progesterona. Y alivia los síntomas de la menopausia o el síndrome premenstrual. Estimulante nervioso, mejora la memoria, la concentración, el ánimo y la energía. La salvia no solo es una planta medicinal, sino también una planta culinaria. Su sabor amargo y picante le da un toque especial a muchos platos. Sobre todo de carne, pescado, queso o pasta. La salvia se puede usar fresca o seca, entera o picada, sola o combinada con otras hierbas como el romero, el tomillo o el orégano. Algunas recetas típicas con salvia son Mantequilla de salvia, se derrite mantequilla en una sartén y se añaden hojas de salvia frescas. Se deja cocinar a fuego lento hasta que las hojas se doren y se aromatice la mantequilla. Se puede usar para alinear pasta, verduras o carne. Salsa de salvia, se mezcla nata líquida con queso parmesano rallado y hojas de salvia picadas. Se calienta a fuego medio hasta que se funda el queso y se espese la salsa. Se puede servir con pasta, pollo o pavo. Té de salvia, se infusionan hojas de salvia frescas o secas en agua caliente durante unos minutos. Se puede endulzar con miel o azúcar. Se puede tomar para mejorar la digestión. Aliviar el dolor de garganta o reducir la sudoración. Vinagre de salvia, se maceran hojas de salvia frescas o secas en vinagre blanco durante unas semanas. Se puede usar para aderezar ensaladas, verduras o carnes. Estas son solo algunas ideas de cómo usar la salvia en la cocina, pero hay muchas más. Lo importante es que tengan en consideración que la salvia no solo es buena para la salud, sino también para el paladar. Beneficios que tiene la salvia para la salud bucal y cómo se aplica. La salvia también es muy beneficiosa para la salud bucal, ya que tiene propiedades antisépticas, antibióticas, antiinflamatorias, analgésicas y astringentes. Algunos de los beneficios de la salvia para la boca son Previene y trata las infecciones bucales como gingivitis, periodontitis, aftas o herpes labial. Alivia el dolor de muelas o de encías. Evita el sangrado e inflamación de las encías. Combate el mal aliento o halitosis. Blanquea los dientes y elimina las manchas. Fortalece las encías y previene su retracción. Para aprovechar estos beneficios, se puede aplicar la salvia de diferentes formas. Enjuague bucal. Se prepara una infusión de salvia y se deja enfriar. Se usa para enjuagar la boca después de cepillarse los dientes o varias veces al día según la necesidad. Gargarismos. Se hace lo mismo que el enjuague bucal, pero se hace gárgaras con la infusión para llegar a la garganta y aliviar el dolor o la inflamación. Compresas. Se empapan algodones o gazas con la infusión de salvia y se aplican sobre la zona afectada, como una muela, una encía o un herpes labial. Se deja actuar durante unos minutos y se repite varias veces al día. Masticar. Se pueden masticar hojas de salvia frescas o secas para limpiar los dientes, refrescar el aliento y estimular las encías. Como vemos, la salvia es una gran aliada para mantener una buena higiene y salud bucal. Pero no solo eso, sino que también tiene efectos positivos sobre el sistema nervioso y el estado de ánimo. La salvia también tiene propiedades estimulantes del sistema nervioso. Lo que la hace útil para mejorar la memoria, la concentración, el ánimo y la energía. Algunos de los efectos de la salvia sobre el sistema nervioso y el estado de ánimo son Mejora el rendimiento cognitivo. La salvia mejora la capacidad de recordar, aprender, razonar y resolver problemas. También previene o retrasa el deterioro cognitivo asociado al envejecimiento o a enfermedades como el Alzheimer. Aumenta la alerta y la atención. La salvia ayuda a mantenerse despierto, atento y enfocado en las tareas que se realizan. También combate la fatiga mental y física. Eleva el ánimo y reduce el estrés. Además, la salvia tiene un efecto antidepresivo y ansiolítico. Lo que significa que mejora el estado de ánimo, reduce la tristeza, la ansiedad y el nerviosismo. También ayuda a relajarse y a dormir mejor. Potencia la creatividad y la imaginación. La salvia estimula el hemisferio derecho del cerebro, el encargado de las funciones creativas, artísticas e intuitivas. Así, favorece la expresión de las emociones, la generación de ideas y la resolución de problemas de forma original. Para obtener estos efectos, se puede consumir la salvia en forma de té, cápsulas, tintura o aceite esencial. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no todas las personas reaccionan igual a la salvia y que hay que respetar las dosis adecuadas y las precauciones necesarias. La salvia es una planta segura y beneficiosa si se consume con moderación y siguiendo las indicaciones de un profesional de la salud. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la salvia contiene una sustancia llamada tuyona. Que puede ser tóxica si se ingiere en exceso o durante mucho tiempo. La tuyona puede causar efectos adversos como convulsiones, alucinaciones, vértigo, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, taquicardia, hipertensión o hipotensión. Por eso, se recomienda no consumir más de 15 gramos de hojas de salvia al día o su equivalente en otras formas de presentación. También se aconseja no tomar salvia durante más de dos semanas seguidas y hacer descansos entre los ciclos de tratamiento. Además, se debe consultar con un médico antes de consumir salvia si se tiene alguna enfermedad o se está tomando algún medicamento, ya que puede haber contraindicaciones o interacciones. ¿Qué contraindicaciones tiene la salvia y en qué casos no se debe tomar? La salvia está contraindicada en algunos casos en los que puede ser perjudicial o peligrosa para la salud. Algunos de estos casos son Embarazo y lactancia La salvia puede provocar abortos o malformaciones en el feto, ya que tiene efectos sobre las hormonas. También puede reducir la producción de leche materna y pasar al bebé a través de la misma, causándole daños. Epilepsia La salvia puede desencadenar crisis epilépticas o aumentar su frecuencia e intensidad, debido a su efecto sobre el sistema nervioso. Trastorno bipolar La salvia puede agravar los síntomas de esta enfermedad, como la manía o la depresión, por su acción estimulante o antidepresiva. Enfermedades renales o hepáticas La salvia puede sobrecargar el funcionamiento de los riñones o el hígado, ya que contiene sustancias que deben ser eliminadas por estos órganos. Hipotiroidismo La salvia puede inhibir la producción de hormonas tiroideas, lo que empeora esta condición. La salvia puede elevar la presión arterial, lo que supone un riesgo para las personas que sufren de hipertensión. Alergia La salvia puede interactuar con otros medicamentos o plantas y alterar sus efectos o causar efectos secundarios. Algunas de estas interacciones son Anticoagulantes La salvia puede potenciar el efecto de estos fármacos y aumentar el riesgo de sangrado. Algunos ejemplos son la varfarina, la heparina o la aspirina. Hipoglucemiantes La salvia puede reducir los niveles de azúcar en sangre y provocar hipoglucemia. Algunos ejemplos son la insulina, la metformina o la glibenclamida. Hipocolesterolemiantes La salvia puede disminuir los niveles de colesterol en sangre y potenciar el efecto de estos fármacos. Algunos ejemplos son las estatinas, los fibratos o el esetimibe. Hormonales La salvia puede interferir con el efecto de los anticonceptivos orales. Los tratamientos hormonales sustitutivos o los fármacos para regular las hormonas tiroideas. Algunos ejemplos son las píldoras anticonceptivas, el estrógeno, la progesterona o la levotiroxina. Sedantes La salvia puede aumentar el efecto de estos fármacos y provocar somnolencia, confusión o dificultad para conducir. Algunos ejemplos son los antihistamínicos, los ansiolíticos, los antidepresivos o los hipnóticos. La salvia puede tener efectos similares o contrarios a los de otras plantas medicinales. Por lo que se debe tener cuidado al combinarlas. Algunos ejemplos son el ajo, el ginkgo biloube, el jengibre, el ginseng, la valeriana o la melisa. Si se está tomando algún medicamento o planta, se debe consultar con un médico o un farmacéutico antes de consumir salvia, para evitar posibles interacciones. Y hasta aquí el video de hoy sobre la salvia, una planta que nos ofrece salud, sabor y belleza. Si les gustó este video, por favor dar like y suscríbete al canal para conocer más plantas. Semillas entre otras que ayudan a la salud. También pueden dejar sus comentarios, con tu sugerencia sobre qué más te gustaría conocer. Hasta la próxima.